Nos acompaña Antonio Chávez, él por aquel entonces era Ujier en el Congreso y fue testigo en primera persona de esta conversación. Buenas noches, don Antonio. Buenas noches, ¿qué tal estáis? De hecho conocemos esta conversación porque usted la memoriza, luego la transcribe y luego se la dona o se la traspasa a la Fundación Pablo Iglesias a través de Adolfo Alfonso Guerra. ¿Cómo recuerda esta conversación en primera persona de la que usted fue testigo? Bueno, pues han pasado muchos años pero la conversación está pendiente ahí, está en la mente porque es muy difícil abstraerse a ella. Cuando Suárez quiere hablar con el responsable, yo entro en el hemiciclo en ese momento, Tejero entra detrás de mí y le señalo, pues ahí hay un cuarto y vamos a portería general que es el sitio de habituallamiento del pleno. Los compañeros de sujieres trabajan y atienden las necesidades del pleno. Y ahí es donde se inicia ese diálogo que habéis transcrito hace un momento, que habéis comentado y la verdad que fue una situación muy tensa. Allí había una persona más, un guardia civil, que Tejero lo manda a salir y ya nos quedamos los tres. A mí también quiso que yo saliese porque yo me quedé en un principio y por eso fui testigo de esa conversación. Una vez que se desarrolla, yo a los días siguientes, dos o tres días, yo la escribo, la guardo y las veces que hablaba con Adolfo Suárez, pues le comentaba, Oye, yo tengo esto escrito, pero creo que debe ser tú quien debe hacerlo público, el diálogo. Yo creo que él lo, por humildad, porque si habéis visto la conversación, el presidente Suárez tiene una dignidad, una valentía, que a mí me impresionó, el cómo defendió la democracia y la libertad y cómo se hacía valer como presidente del gobierno. Él no lo quiso hacer. Yo temiendo que un día me pudiera pasar algo y esta conversación quedara en el olvido, cuando Alfonso Guerra fue elegido presidente de la Comisión Constitucional, como yo tenía constancia de que Alfonso Guerra visitaba con cierta frecuencia a Adolfo Suárez, pues le llevé los originales, los escaneamos y se quedó una copia que creo que llevó a la Fundación Pablo Iglesias. Y yo autoricé a Alfonso Guerra, si tenía que hacerlo público, pues que lo hiciese. Ya cuando Adolfo Suárez muere, pues ya se hizo público, también entré en una copia a Jesús Posada, que era presidente de las Cortes en aquel momento, y bueno, y eso es lo que pasó. Usted estaba en el centro del hemiciclo, estaba ahí apostado, justo debajo de la tribuna, y así vivió esas horas intensas y tensas. Díganos, Antonio, ¿recuerda usted algunos otros momentos particulares de esas horas de secuestro? Conversaciones con otros diputados, ya se sabe que en algunos momentos Tejero sacó determinadas personas, desde el teniente general, vamos, entonces vicepresidente del gobierno, Gutiérrez Mellado, perdón, a Adolfo Suárez, y no sé si también a Rodríguez Sahagún, etcétera, etcétera, lo sacó y se lo llevó a otro. Con su vida, Felipe González y sí. Y Felipe González, efectivamente. Vamos a ver, yo lo que tal vez tiene un cierto interés, hay dos cosas que me sorprendieron. Cuando yo intento sacar al taquírafo mayor, que era una persona ya muy mayor, y la intento sacar, me llamó la atención que, dialogo con el guardia civil que tenía a mi izquierda, y le digo que voy a sacar, porque es una persona mayor, y me llamó la atención que llamó a un guardia civil, además se ven las imágenes perfectamente, que estaba arriba del hemiciclo, y bajó, y yo iba acompañando al taquírafo hacia su sitio de trabajo, y el guardia civil venía detrás de mí, y decía, pues no me voy a escapar con este pobre hombre, eso me llamó la atención, eso fue en un principio. Después yo, Antonio, tuve una cosa que sirvió para yo poder moverme libremente por el Congreso, es que al llevar un uniforme, me miraban de otra manera, eso me permitía moverme, subía a la primera planta, di unas vueltas, e incluso hablé un par de veces con tejeros, sobre funcionarios, porque había algunas personas en los pasillos, y él me dijo muy correctamente, eso siempre quería hacer hincapié, una cosa no quita la otra, él, no, no, con ustedes no va nada, ustedes se pueden ir, me decía. Pero sí me llamó la atención, Antonio, por ejemplo, en la M30 un guardia civil joven llorando, eso me sorprendió, y después dos que discutían, y uno le decía a otro, esto no es el palacio de congresos, también me llamaba la atención. Es ahí, y después de hablar con algún diputado que fue al baño, que por cierto iban con un guardia civil apuntándoles detrás, donde yo pensé que no hacía nada allí, que tenía que salir, y entonces cuando empecé a idear la forma de poder salir del Congreso, que es lo que hice, ¿no? Y después ya posteriormente regresé, quisimos entrar con otro compañero, fuimos al Hotel Palace, estuvimos con San de Santa María, justo entrando en el palo a la mano izquierda, donde estaba la agencia de viajes, había una especie de puesto de guardia allí, y estuvimos hablando con San de Santa María, y dijimos, mire, nos gustaría entrar, relevar a alguien, y nos dijo esperar. Pero a la tercera o cuarta ida y venida de las que estuvieron, nos dijo imposible, y ahí ya, pues, renunciamos. Y ya solo entré acompañando a la Andilna Villa y a José Bono, justo en el momento que ya se rindió Tejero, y es cuando hicimos un recuento de cómo estaba el bar, vimos cómo estaba todo, la verdad, bastante destrozado. Claro. Antonio Chávez, pues ha sido un placer también saludarle, usted sigue en el Congreso, está como responsable de mantenimiento de la Cámara Baja, o sea que usted era un guerrero en aquel momento, pero sigue perteneciendo a ese cuerpo de... Y con una cosa, Antonio, valorando cada vez más lo que es el Congreso de los Diputados, porque independientemente de la sede, yo trato con todo el mundo, tengo que atender a todo el mundo, pero feliz en realizar mi trabajo, y creo que es imprescindible que dignifiquemos las instituciones. Por supuesto que sí, estamos de acuerdo. Antonio Chávez, muchísimas gracias y buenas noches. Que siga bien. ¡Gracias!